Fue un operativo para generar sonrisas en los niños. Salieron en caravana desde sus cuarteles con las camionetas llenas de regalos. Los Reyes Magos nos pidieron de favor que les apoyáramos a repartir los juguetes que ellos no alcanzaron a repartir durante la noche. Recorrieron colonias populares para entregar 12 mil juguetes en el Día de Reyes Magos. ¿Te esperaban esto? No, la verdad no, no, menos mi niña. Que nunca ha llegado un juguete a ella, es su primer juguete de Reyes. No le trajeron a esta muñequita. Rocío Díaz alcanzó el convoy desde un mercado de la colonia Doctores. Quería un regalo para su hija, quien agradeció el presente por videollamada. Diles hola. Gracias por los juguetes, me trajeron muchos regalos los telles. Los Reyes Magos estuvieron acompañados de botargas, de caricaturas y cómics. Mientras tanto, en el Zócalo volvió la partida de rosca. Oye, ¿y qué tal está la rosca buena? Está buena. ¿Sí? ¿Está buena? A ver, dale una mordida. Eso. Me acaban de tocar el muñeco. ¿Te tocó el muñeco? En los últimos dos años, los niños no habían podido vivir la magia de este día a causa del COVID-19. Ahorita les ayuda mucho también para despejarse, porque la verdad la pandemia les afectó mucho, de mucho estrés. Melchor, Gaspar y Baltazar se tomaron fotos con los pequeños y les regalaron juguetes. Perla y Valeria les pidieron mantener a sus familias unidas. Que siempre estemos juntos. Me siento libre porque puedo estar con mi familia en otros lugares. ¡Nadie va a dejar que no te quede más que yo! Fue una gran fiesta con 52 piñatas, 500 roscas de reyes repartidas en 10.000 porciones, 10.000 leches con chocolate y la sonrisa de miles de pequeños que conocieron la magia del Día de Reyes. No tengo palabras para describir lo que siento en mi corazón al ver a mis hijos felices. Con uno, Ricardo Rivera y Sandra Moreno.